¡Aquí está! Vamos a poner la batería, vamos a poner la cámara, vamos a ponernos los otros entes, importante, si, si, si. Vamos a poner la batería, vamos a poner la batería, vamos a poner la batería. Vamos a poner la batería, vamos a poner la batería. Vos sabés que se va cayendo y pierde altura. No sé qué tendrá ¿Por qué esta gira? Alguna tierra, capaz que le ha entrado tierrito ¿Vale? Cantate una canción para... Para internet, para YouTube Un rap cantate ¿Por qué?